Música De esta manera en la mañana de este viernes funcionarios del área de salud de la CAC Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón se unieron a la celebración del Día Mundial de la Actividad Física Las instituciones se pusieron de acuerdo para que fuera más bien el viernes como ustedes saben nosotros somos una unidad de salud que tiene que ver con la promoción y la prevención de la salud en el país tratando de disminuir lo que son los casos de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, dilipidemias y también pues tratar de que nadie llegue a ser una enfermedad de este tipo y los que ya están con este tipo de enfermedades pues la idea es prolongar y tener una mejor calidad de vida y definitivamente la nutrición diaria y la actividad física es primordial en este tipo de temas entonces el área de salud quiso contribuir tratamos de que más instituciones pues se unieran a la zumba del día de hoy como una forma de estímulo para la actividad física pero a veces es un poco complejo este 25 de marzo se celebraba el Día Mundial de la Actividad Física y como parte de la Red Cantonal de Actividad Física en la que participan varios sectores nosotros Caja decidimos también participar con nuestros funcionarios y lo abrimos al público para ver si se hacían presentes también para que vean que no solo nos dedicamos a lo que es para hacer trámites administrativos como tal sino que también nuestro enlace con la promoción de la salud y también hacer un poquito, salirse de la rutina claro, salir de la rutina que también eso motiva a montones a los compañeros y creo que entonces se identifican más porque normalmente ellos pasan muy sentados aquí sedentarios todos entonces la idea es hacer un poco de actividad física por lo que sacaron un rato para hacer actividad física ¡Suscríbete al canal!